Universidad Técnica de Machala. Calidad, perdidicia y caldez. Nacimos de las entrañas del pueblo orense, hace más de medio siglo. Nuestro ADN es la lucha ciudadana que nos diferencia de las demás universidades. La Universidad Técnica de Machala tiene un origen histórico que la hace inmortal, porque por nuestras venas corre sangre de la juventud valiente y aguerrida. Pero esta universidad también tiene un antes y un después. Convertimos un triste pasado en un presente de oportunidades. De los momentos más difíciles, pudimos levantarnos. Desde el 2012, la UDMACH experimentó un giro de 180 grados. La excelencia académica se ha convertido en nuestro horizonte, articulando nuestras funciones de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Hoy, afrontamos un nuevo desafío, del cual estamos seguros, lograremos el objetivo. La evaluación nos permite una mejora continua en todos los aspectos y juntos conseguiremos una nueva acreditación. Universidad Técnica de Machala. Con la acreditación, ganamos todos. Universidad Técnica de Machala. Calidad, perdidicia y caldez.